Lo dijo nuestro presidente, Alberto Fernández, somos menos de 10 los países que empezamos a vacunar antes del fin del 2020. Y más allá de la buena noticia, yo digo, volvemos a las filminas, volvemos a los rankings. O sea, ¿no será peligroso, Juan? Mira, yo creo que es incontestable decirlo al presidente, somos unos 10 países. A pesar que vimos ponerle 2.000 vacunas, pero nadie lo puede objetar que realmente empezamos a vacunar este año, como muy pocos países. Capaz son más los países que vacunaron, no está totalmente informado. Pero bueno, por eso es lo de menos, diríamos. Pero estamos entre los países privilegiados en ese sentido. Y nos sentimos protegidos, nos sentimos con un gobierno así, Carlos, uno se siente cuidado. O sea, en ese sentido, yo te digo, los argentinos podemos andar mal en economía, pero con respecto a cómo nos cuida el presidente con la pandemia, me parece que solamente se quejan a los negacionistas o a algunos que quieren contar el pelo de la sopa. Me encanta además que encontremos una mirada positiva a esa expresión de, che, te vacunaron. Viste, que en general es vista desde un lugar como negativo. Peyorativo. Ahí está, peyorativo. Sí, sí, ahora sí que nos vacunamos. Por suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!